A partir de este momento comienza el espacio Bananas Dole en este programa. Porque lo que viene va a ser todo gorila. ¿Quién tiene la palabra? Alguien la va a defender. Porque está desesperada. Si me pones el título yo no arranco. Arranca, arranca vos. No, no arranco, está desde las 9 de la mañana. Nadie se acabó de dar cuenta. No, no, no me voy a meter en ese mote que pusiste. Sí te voy a decir un dato de la realidad. Yo creo que ella lo dijo pensando en vos. Yo te voy a decir, no sabe ni quién soy, pero te voy a decir un dato de la realidad. Esta chica se olvidó registrar los 12 años previos. Me mata que diga, para las mujeres que desde hace un año y medio pueden cerrar las fábricas que no tienen trabajo. Este año y medio de la nueva Argentina. Mami, te olvidaste de los 12 anteriores. Te quedaron 12 en el tintero. Y en un registro parcial de la realidad. La Vargas de Fintanansi. No, no la de Fintanansi. ¿Qué tiene de malo? No, 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 no estoy ni poniendo ni a favor ni en contra. Digo, hay una realidad de la actualidad que es que están cerrando muchas más fábricas. Hubiera re bancado, si decías, en los últimos 10 años, digo, incorporá el año y medio, no te digo que lo dejes afuera, porque este año y medio es un año y medio que duele a mucha gente. Claro que sí, es muy marcada la inflación, es muy marcada... Me parece que ella lo que quiso señalar, obviamente, es su pensamiento político, que está obviamente contra este gobierno. No, lo que Nancy no ve es que antes se vivía en una mentira. Lo que Nancy no ve es eso. Pero espera, espera, ¿por qué le ponemos a todo, insisto, con algo? Es lo que ella... Quiero decir algo, quiero decir, espera, Chini, quiero decir algo, quiero decir algo. ¿Cómo los interpela? ¿Cómo los provocan? Primero, Nancy Dupla, Nancy Dupla... ¿Cómo los pone? Pa, Nancy Dupla y Pablo Echerry son dos inmensos artistas. Sin duda, insisto. Que trabajan desde chiquitos y que han construido un imperio a base de su esfuerzo. Y son muy honestos los dos. Su capacidad actoral, su talento... No, pero aparte, porque muchas veces se ha puesto en tela de juicio su honestidad. No. Que realmente sean, perdón, eh, roto el culo laburando para llegar a donde llegamos. Primero, ¿podemos coincidir o no coincidir? A mí, a mí de lo personal, me parece inverosímil un poco el descargo, lo que dice Nancy Dupla. Ahora, ¿por qué le ponemos una carga valorativa? Que es una pavada, que no tendría que haber dicho esto. ¿Podemos respetar a una persona que tiene esa visión del país y que tiene todo el derecho del mundo? Esperá, déjame terminar, por favor. De manifestar abiertamente en un régimen democrático donde cada uno, a través de sus vivencias, experiencias, filtra la realidad o tiene una concepción de la realidad y la manifiesta. Sí, pero la estamos criticando. Nadie te dice que no lo diga. Si ella opina, nadie está diciendo... Los estigmatizan ahí todo el tiempo. A Dupla y a Echadri. Tomi, te lo devuelvo. Todo el tiempo los estigmatizan. Déjelos pensar como ellos quieran. Que ella piense como se le canta. Ahora, si ella opina y dice la barbaridad que dijo en un premio Martín Fierro... ¿Por qué una barbaridad? Sí, Tomá. Porque tengo el derecho de opinar. Pero para vos es una barbaridad. Para ella no. Tengo ganas de opinar sobre el juicio de valor de Nancy Pestamal. Sí, yo también. Pero no, ¿sabes por qué es una barbaridad? Porque no es un dato de la realidad. Porque si ella hubiera tenido una mirada completa de la situación y no una mirada parcial, debería haber tenido en cuenta los años previos a este año y medio durísimo de la realidad argentina. A ver, Tomi me los presenta como la Angelina Jolie y el Brad Pitt de la República Argentina. Cuando ella está bien, entiendo que durante los 12 años... No, no, no. Entiendo que durante los 12 años Nancy Duplá no pudo prestar atención porque estaba contando los contratos que el gobierno nacional le permitió. ¡Fuerte el aplauso!